Una importante reunión se realizó con los vecinos, organizaciones sociales y dirigentes de la población La Legua, junto al alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, y diferentes directores municipales. Esta actividad, que se enmarca en el Plan Iniciativa Legua, entregó los lineamientos estratégicos generales del trabajo realizado con este Plan de Desarrollo de la Población. En la ocasión, el alcalde Sergio Echeverría valoró la participación de los diferentes actores para que el Plan Iniciativa Legua tenga éxito. La necesidad de titularse los distintos actores, y cuando decimos los distintos actores, nosotros dijimos el municipio, las organizaciones sociales, el gobierno, la academia y las organizaciones nubes noventales que ya tenían venido realizando un trabajo en la población. En esta reunión, cada jefe de departamento como Educación y Vivienda, entre otros, expuso a los vecinos los avances en el programa, y también los asistentes pudieron consultar sus dudas y hacer sus comentarios respecto de esta jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!